De los niños tenemos que aprender Que no utilicemos tanto el carro, preferible usar la bicicleta o verse caminando porque el carro contamina mucho el ambiente Muchos de nosotros soñábamos a temprana edad ser superhéroes de la televisión o viajeros espaciales y siempre teníamos la misión de salvar nuestro planeta de terribles villanos que amenazaban la vida en la tierra pues ahora las nuevas generaciones serán los verdaderos héroes que tendrán que luchar contra un villano real conocido como cambio climático Bien, hoy me encuentro reunido con un grupo muy especial de niños se trata del grupo de ciencias del Jardín Botánico de Bogotá Perfecto, y hoy ellos tienen un mensaje muy especial para concientizar a los adultos y a todas las personas que estén interesadas por preservar el medio ambiente Cuéntanos, ¿de qué se trata ese mensaje que ustedes le quieren entregar hoy a los grandes en Bogotá? Pues que se, pues que no, cuando se estén lavando los dientes cierren la llave Que cuidemos nuestros paisajes porque de pronto en un futuro como en el libro de Paula con el viaje de Paula, dice que en el 2070 el páramo de Chingaza ya no va a existir sino es como un semidesierto Herramientas pedagógicas como el viaje de Paula es un documento especialmente concebido y diseñado para que todos los niños comprendan plenamente cuál es su papel frente al cambio climático y sus efectos Son héroes que quizás han creado la ficción, la ficción Esta cartilla narra la historia de Pedro José Benavides habitante de Paramogomoso de Internet en el año 2010 y Paula Méndez, aprendiz de científico y amante de la naturaleza en el año 2070 Paula, a través de un novedoso invento de su abuelo observa cómo era la vida y los ecosistemas en el 2010 y lo diferentes que son en su época, es decir en el 2070 Entonces comienzan un diálogo por el cual Paula busca concientizar a Pedro sobre la importancia de cuidar los ecosistemas para que la vida en el planeta pueda continuar Nosotros los adultos nos sentimos muy honrosos y muy orgullosos de que nuestros niños nos estén empujando hacia lo que verdaderamente debe ser la adaptación y la reducción de nuestra vulnerabilidad frente al impacto del cambio climático No hay nadie más curioso que un niño cuando realmente logramos que se interese por algo y eso es lo que busca esta comunicación para niños es asegurarnos de que los niños entiendan de qué se trata esto de una manera divertida para que ellos empiecen a hacer cada vez más preguntas Este singular evento también sirvió de espacio para lanzar la segunda comunicación de cambio climático que condensa la información indispensable que le permita hacer frente al fenómeno a través de acciones concretas de acuerdo con las prioridades nacionales de desarrollo bajo la perspectiva humana y de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas Y tampoco maltratar a las plantas ni quitarle los pétalos Ok, como vieron, pues estos son muchos de los consejos que los niños nos pueden enseñar a nosotros los adultos para tener una conciencia por un planeta más limpio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!